¿Y vámonos más? En la trampa dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Desde el primer día supe que te amaba Y lloro en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Pedí tu veneno y caí en la trampa Así que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Gracias, eh Un buen domingo ¡Gracias!